A mí lo que me pasó es que después de esa pelea, de ese quilombo que hubo, el cuarto de Mina yo no podía entrar. O sea, entraba y era calle en la chusma, la suripanta y que era taca, taca, taca. O sea, eran un montón. Y yo recién estaba conociendo a la gente ahí. Entonces dije, bueno, listo, me voy al cuarto de los pibes. Y me fui al cuarto de los pibes. Nada, yo escapaba de mi cuarto, era verdad. Y llegaba a dormir ya cuando era de día y entraba mi camita que estaba en la esquina, me acostaba, hasta que se fue Isabel. Cuando se fue Isabel cambió la casa. Y como que todos relajábamos, Furia relajó. Si fueron una semana y media, más calmada la casa. Sí, Furia se dio cuenta que la incomodidad era con Isabel y bueno. Y la verdad es que a mí no me servía, o sea, estratégicamente a mí no me servía. ¿Y cuál era tu estrategia o qué pensabas de estrategia sacando Alan? Alan no fue estrategia para mí. Me pasó Alan, me pasó. Apareció la sonrisa. Me cagó la vida, pero... No, pobrecito, no te creemos. No, yo sentía que a Furia todos de una manera u otra le querían entrar y manejaba mucho la casa, su personalidad. Entonces estar cerca de ella no te tocaban los problemas, ¿entendés? Y yo sentía que como estrategia no me servía hacer lo que estaban haciendo todos y lo que hacen todos, de chuparle el culo a Furia.